Anticipación de Mauricio Prieto, Pablo Tamburini, no puede Omar Merlo, apura Franchuls, le queda Carlos González, se saca Felipe Núñez, le queda Gastón Celerino, los guanderinos se complicaron en el finiquito porque pedían penal. Acá es el momento en que se pide el penal, ley de la ventaja dice el juez y luego Celerino, es increíble lo que se pierde.